Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Camilo Fútbol Vino Tinto. Empezamos con Joseph Martínez que la sigue rompiendo en suelo norteamericano. El delantero criollo este miércoles fue de titular, disputó la totalidad de minutos y en el agregado del segundo tiempo extendió su cifra de goles al anotar de penal el 2-0 que significaría la victoria del Atlanta United sobre el St. Louis. Y la clasificación a las semifinales de la US Open Cup. Con este tanto, el oriundo del combate llega a 71 en 82 compromisos desde que llegó al fútbol de las barras y las estrellas. El delantero John Dercadis fue suplente e ingresó en el arranque del segundo tiempo este martes en un partido de carácter amistoso de despedida para el futbolista Jonas entre el Benfica y el Anderlecht. Lamentablemente, pocos minutos después de haber ingresado, exactamente al minuto 59, el criollo tuvo que salir lesionado del terreno de juego. Todavía no se sabe nada sobre la gravedad de la lesión. Esperemos su pronta recuperación. El joven volante ofensivo de 18 años de edad, Fernando Gutiérrez, firmó un contrato con el Atlético de Madrid hasta el año 2023. Esto ya se los había comentado y es que este jugador es parte de un proyecto entre el Atleti y el Dynamo Football Club de Margarita, donde este mismo estuvo un tiempo a prueba entrenando a la cantera del elenco colchonero. Y al parecer les gustó y se lo llevaron definitivamente para que juegue en principio en el equipo filial. Alejandro Lobito Guerra hizo su debut oficial ingresando de suplente al minuto 79 con el Bahía, que empató 1-1 ante Gremio en la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil. El jugador Francisco Carabalí es nuevo refuerzo del Patriotas de Boyacá, del balompié colombiano. Viene proveniente del Gran Valencia Maracay de la segunda división de Venezuela. Sí, lo escucharon bien. El joven delantero de 19 años de edad, Lisandro Pérez de Academia Puerto Cabello, se va a cedido un año con opción a compra al Boston River de la primera división del fútbol uruguayo. Afirma medios en Argentina que ya han hurtado firmará con Boca hoy jueves. Supuestamente el Ceney se abonará 5 millones de dólares más la realización de un encuentro amistoso en donde la recaudación será para el gimnasia y esgrima de la plata. Me pasó con Barbosa que no lo conocían y con Eduard de Pello, que no llegó al Club Universidad de Chile porque era venezolano, declaró el exgerente deportivo del Azul Azul para CDF. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? El Caracas Fútbol Club e Independiente del Valle no se sacaron diferencias en el Estadio Olímpico de la UCB. Igualaron 0 a 0 y la próxima semana definirán el clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Quito. Un saludo para José Velázquez y para Alejandro Sedeño. Recuerda que si quieres un saludo solo pídmelo aquí debajo en la caja de comentarios. Debajo en la descripción del video les dejaré mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y sobre todo un saludo para todos los sigadores del fútbol vino tinto.